Venga, el método de sustitución es... Que lo quiero que lo vea bien la primera vez y ya te sale bien el resto de las veces. Lo que has hecho tú. Despeja la x y ha puesto menos 3y más 4. Y ahora te coges en la otra y donde pone x no pones x. Pones lo que vale x. Que es menos 3y más 4. Y el resto de esta lo pones igual. Menos 3y igual a menos 1. Ahí está. Lo que se sustituye la x por lo que vale x. De aquí. ¿Vale? Y ahora hago 2 por menos 3y, menos 6y. 2 por 4, 8. Y te queda una ecuación con una incógnita nada más. De donde puedes sacarla ahí. El oso pasa restando. Y queda menos 6y, menos 3y, menos 9y. Y menos 1, menos 8, menos 9. ¿Vale? Y ahora el menos 9 pasa dividiendo. Y queda que y vale 1. Y ahora que sabes y, que vale 1, te vienes aquí. Y como y vale 1, puedes sacar la x. Que sería menos 3 más 4, que es 1. ¿Vale? Lo último. ¿Hasta aquí sí? Vale. Te vienes aquí, donde había despejado la x al principio. Y pones lo que vale y. Donde pones y. Como ya sabes que vale 1. La y, pones 1. Y ya sabes cuánto vale la x también. Esto lo puedes comprobar. ¿Cómo? Si x vale 1, tú pones 1 más 3 por 1. Y vale 1. 1 más 3, 4. Está bien porque aquí da 4. ¿Vale? Si diera otra cosa no estaría bien. Y aquí, 2 por 1, que x vale 1. Menos 3 por 1, que y también vale 1. Esto es 2 menos 3, menos 1. Da lo mismo, es que está bien.